Cuando podamos de nuevo compartir Cuando podamos de nuevo acariciar Que llegue plena de luz nuestra sabiencia Que la empatía colme nuestro andar Cuando las manos se vuelvan a encontrar Y en un abrazo se nazca nuestra fe Que cada instante vivido nos recuerde Que somos uno junto a los demás Cuando el amor florezca En cada ser del mundo Recoñarán su presencia Y sanaremos Y sanaremos Si desandamos el tiempo del dolor Si nuestros ruegos se tornan realidad Revaloremos a los que estuvieron Cantemos por los que ya no están Ya volveremos En dicha coincidir Repoblaremos Las calles y el cambiar Será el amor que alumbre nuestros días Al celebrar la vida una vez más Cuando el amor florezca En cada ser del mundo Recoñarán su presencia Recoñarán su presencia Y sanaremos Y sanaremos Y sanaremos Y sanaremos Y sanaremos Pero Amén